El Kivalion y la ley de atracción Tienen que ver con la ley de la atracción y la abundancia La famosa película que vimos hace unos años del secreto Y que empezó antes de esa película Con las dos películas tituladas Down the rabbit hole, bajo en la madriguera En la que se hablaba mucho de la física cuántica En realidad, la extensión por excelencia De estos principios herméticos Que tienen que ver con Hermes Trimegistro En el día de hoy El paralelismo sería la mente cuántica La física cuántica Incluso la mecánica cuántica Que el que mejor la expresa Y el que mejor la lleva a cabo Y nos cuenta cómo es, cómo funciona y cómo aplicarla Es Joe Dispensa Entonces es importante saber de dónde viene todo esto Y para mí es importante también reconocer Que ya tiempos atrás Hace muchísimos años Antes de que existiese la física cuántica La Newtoniana Todo lo que queráis Ya había mentes Personas como nosotros Que entendían este principio Y que los pusieron Es cierto que los pusieron de una manera Un poquito Complicada y compleja de entender Pero gracias Y de nuevo lo digo A Joe Dispensa Podemos entenderla y aplicarla Luego hay otros elementos Que estos son también Peculiares Como es Krishnamurti Que habla de esto Lo que pasa es que Krishnamurti Lo lleva a un punto más Arriba todavía O sea, más complicadito A mí me gusta mucho Krishnamurti Krishnamurti es un estilete Digamos que el estilete Es lo que se utiliza para Que es como un bisturí ¿No? Que es súper fino Y la muy fino A veces es complicado de entenderlo Pero con un poquito de paciencia De verdad nos lleva a puntos Sobre todo en la meditación O para meditar Ya sabéis que Krishnamurti Es antimétodo Pero bueno Yo he llegado a la conclusión Que lo he explicado en varios vídeos Que para cambiar de hábitos Que primero hay que reconocer lo siguiente La ley de la abundancia De la atracción Siempre ha existido De hecho la hemos estado emitiendo siempre Solo que sin consciencia Que primero Que para pasar de un hábito a otro Hay que tener consciencia Aunque a la consciencia Casi llegamos a lo último Pasamos de unos hábitos a otro En esos cambios de hábitos Utilizamos herramientas Como son La repetición Frases Meditación Estados de visualización Pero que luego Después de ese cambio Ese cambio Segundo Del bueno al malo Hemos de transcenderlo Hemos de entenderlo A través de la consciencia Porque si no nos convertimos En monos que repetimos Y una vez que llegamos A la consciencia Es cuando podemos Realizar Eligiendo Esos pensamientos Buenos que tenemos Esa sería para mí La secuencia Y Todos estos Que son Krishnamurti Joe Dispenza William Walker Atkinson El Kivalion Y Charles F. Hanel Hablan de eso Hoy seguimos Con el capítulo 2 Del Kivalion Que se titula El principio de correspondencia Y sabéis Para recordaroslo Que los principios Herméticos Del Kivalion Son siete Que son El mentalismo Todos mente Que ya hablé En el primer capítulo El principio de correspondencia El principio de vibración El principio de polaridad El principio de ritmo El principio de causa Y efecto Y el principio De generación Por ejemplo El principio de causa Y efecto Que es el seis Joe Dispenza Lo lleva un poquito Más allá Y me fascina Porque dice Que más que causa Y efecto Conviértete En el efecto Así que nada Voy a pasar a leerlo Y a interpretarlo Para que nos quede Pues un poquito más claro Es bastante sencillo El texto original Pues Lo explica Digamos Teóricamente Pero luego Lo voy a explicar Con más detalle Y dice así Principio de correspondencia Como es arriba Es abajo Como es abajo Es arriba Este principio Encierra la verdad De que hay siempre Una cierta correspondencia Entre las leyes Y los fenómenos De los varios estados Del ser Y de la vida Y el antiquísimo Axioma hermético Se refiere Precisamente A esto Y afirma Como es arriba Es abajo Como es abajo Es arriba Y la comprensión De este principio Da una clave Para resolver Muchos De los más oscuros Problemas Y paradojas De los misterios Secretos De la naturaleza Esa sería La exposición Del principio Como es arriba Es abajo Que es el principio De correspondencia Y para explicarlo Mejor Vamos a explicar Un poco Que dice La filosofía hermética Acerca De estos planos Como es arriba Es abajo Y como es abajo Es arriba La filosofía hermética Divide el universo En tres partes Que son El plano físico El plano mental Y el plano espiritual Estas tres divisiones Son más o menos Artificiales Y arbitrarias Las utilizamos Para entendernos Y están Entrelazadas Estas tres categorías No son sino Grados ascendentes De la gran escala De la vida Cuyo punto más bajo Es el de la materia Indiferenciada Y el punto más alto El del espíritu Por su parte Se asume Que los diferentes planos Se solapan Uno con otro Es decir Están entrelazados O sea Podemos estar En el mundo material Afectado por el mundo Y el plano mental Y afectado Entrelazado Por el mundo Por el plano espiritual De manera Que no puede hacerse Ninguna división Clara Y cortante Entre los fenómenos Superiores Del físico Y los inferiores Del mental O entre los superiores Del mental Y los inferiores Del espiritual Ahora bien Con esta máxima Se establece Que hay una armonía Entre el plano físico El plano mental Y el plano espiritual Yo más que una armonía Lo que diría es Hay una interrelación Lo mismo que ocurre En el plano mental Ocurre en el plano espiritual Y en el plano material Vamos La física cuántica La meditación cuántica Lo que explica Perfectamente Yo a disperda Es decir Significa que todo Todos los planos De la existencia Están conectados En correspondencia El macrocosmos Se encuentra en el microcosmos Y viceversa Seguimos Lo que el principio De correspondencia Del Kivalion Significa en un entorno cotidiano Es Que hagamos Lo que hagamos En el nivel micro Lo haremos En el nivel macro Incluso los hábitos Más pequeños Influyen En el gran esquema De nuestro comportamiento Al hacer cualquier cosa También haremos Todo Si descuidas Un área de tu vida Lo más probable Es que el resto Terminen sufriendo Este descuido Es como un efecto Mariposa Básicamente Es Lo que emitimos Nos llega Y viceversa Nuestro mundo exterior Es un reflejo Del mundo interior Podemos llevar Incluso Aún más lejos El principio De correspondencia Para entenderlo Siguiendo La idea expuesta Anteriormente Podemos afirmar Que el mundo exterior Tiene Tiende A reflejar Nuestro mundo interior O a la inversa Así Los pensamientos Y imágenes Que tenemos En nuestra conciencia Comienzan A manifestarse El pensamiento En muchos casos De manera inconsciente En nuestras circunstancias Externas La mente Toma Todo Tal como es Le cuesta Distinguir Entre la ilusión La fe Y la sustancia real Magnetiza La interpretación Con el hecho Y comienza A recrear Exactamente Aquello En lo que más Nos enfocamos La atención El mundo exterior Refleja Nuestro paisaje Interno Considera Todo lo que está pasando Y es bueno Para ti Considera La belleza Que ves a tu alrededor Considera La alegría El amor La luz Y la vida Que te rodea Todo esto Sería un reflejo De lo que hay Dentro de ti Lo mismo ocurre Con lo que consideras O consideramos Que es malo Por eso A menos que aprendamos A enfrentar Nuestras propias sombras Continuaremos Viéndolas En los demás Porque el mundo exterior Es solo un reflejo Del mundo Que está Dentro de nosotros El mundo interior Es la causa Que sería El pensamiento Lo que explica Yo dispensa El pensamiento Que surge Que emerge Sin consciencia Cuando es bueno Es con consciencia También hay gente Que le gusta hacer el mal No tengáis duda de esto Esto No vamos a ser Gemitos Y a pensar Que no Hay gente Que utiliza esto Desde el otro lado Tenerlo así de claro Repito El mundo interior Es la causa El mundo exterior Es el efecto Y como dice yo Y como dice yo Dispenza Que lo explica Un poquito mejor Nos surge un pensamiento Que viene anclado En las experiencias Del pasado Por los neurotransmisores Nos pasa Nos crea una imagen A los neuropéptidos Que están por el hipotálamo Pasa por el torrente sanguíneo Se convierte en hormonas Se convierte en hormonas Y de ahí en emociones Y pim Emitimos Y al emitir Se materializa Esa sería La explicación El mundo interior Es la causa El mundo exterior Es el efecto Para cambiar el efecto Tienes que cambiar la causa Si hay caos Y estragos En tu mundo exterior Eso significa Que hay caos Y estragos En nuestro mundo interior Si hay muy poco amor En nuestro mundo exterior Es probable Que tampoco contemos Con demasiado amor En nuestro mundo interior La forma de controlar Nuestro mundo interior No es tratar De controlar El mundo exterior Esto es muy común Lo hacemos muchas veces La culpa Está siempre fuera Esa palabra tan peculiar Pero esto no funciona La forma de obtener Resultados duraderos Para controlar Que ni siquiera es controlar Sino afectar El mundo exterior Es comenzar A entender Nuestro mundo interior Y qué estamos haciendo Piensa que Nuestro mundo interior Es el lugar Donde tenemos Un poder casi absoluto Que es el poder De nuestra mente De nuestros pensamientos Sin embargo Fuera Ese poder Aunque no deja De ser influyente No es igualmente dominante Este proceso De concienciación De la ley De la abundancia De la ley De la atracción Nos permite Dejar de buscar Fuera de nosotros Razones únicas Para explicar Lo que nos sucede Y en su lugar Acudir a las respuestas Que somos nosotros No es fácil Pero bueno Para muestras Un botón De ahí existe Los sistemas meditativos Que nos llevan A entender estas cosas De muchos sistemas Y ahí no entro A mí uno de los que más Me gusta es el de Krishnamurti Que no tiene método Y otro que me gusta Muchísimo Genial Y que lo explica Fantástico Es Jodis Pedra Para poner en práctica Este principio Podemos cuestionarnos Hacernos preguntas Acerca de nuestro Mundo interior Y respondernos De la forma Más sincera posible Para ello Podemos recurrir A preguntas como ¿Qué hay en mi interior? Hay envidia Hay ira Hay malestar Hay orgullo Hay falta de perdón Hay prepotencia Pero esto Que parece tan sencillo Puede complicarse un poquito Porque nosotros tenemos Un pasado Memorizado en el cuerpo Y en la mente Que al hacerle esta pregunta Nos puede decir No, no, no Que va Esto está perfecto Por eso He ahí Que esa revisión Debe ser una revisión De valientes Y debe de tener Conciencia Y debe de nacer De la convicción Absoluta ya De que lo que pensamos Se emite Y de que arrastramos Un pasado Y que la única manera De cambiar esa visión De las cosas Es revisándolo Y trascendiendo Claro Esta parte es complicada Porque yo pongo Mi ejemplo Y me ha costado Mucho tiempo Darme cuenta de cosas Es más Ha habido cosas Que las ha estado Viendo sobre años Y años Y me las han explicado Y me las han explicado Y las ha revisado Personalmente Y no las veía Y el día Que me di cuenta Tarde Tarde Me refiero Tiempo Más tarde No dos días Ni una semana Hasta un año Y dos Y más He dicho Como es posible Que no hubiera esto A eso me refiero A esto se refiere Según este principio Al poner en calma Nuestro interior El exterior Empezará A aliviarse Como por arte de magia Como es dentro Es afuera Como es afuera Es dentro Si estás mal por dentro Sentirás tu vida De forma negativa Asimismo Si en tu interior Hay sentimientos de pobreza Esta manifestará Pobreza en tu entorno Si dentro de ti Hay violencia Pues esta también Manifestará Violencia En el mundo externo Y así Con cada hora Con cada área De nuestra vida En fin Este es el punto dos Del Kivalión Titulado El principio De correspondencia Que tiene mucha asociación Con lo que se llama hoy La física cuántica O la mente cuántica De Yoedis Benza Espero que tengáis Un buen día Que lo paséis bien Y nada Preparados ¿Para qué? Para la hora Para ahora mismo Yo ahora mismo Voy a comer con unos amigos Un abrazo Chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!